De Latino al Día Hoy en De Latino al Día compartiremos una historia de la vida real que día a día se apodera del corazón de todos en nuestra comunidad. Pedrito y su mamá buscan el respaldo de nosotros para concretar un sueño que tienen y que está en marcha. Pedrito, la señora Margarita Martínez y también el pastor Carlos Pérez nos visitan aquí en el día de hoy. Y es todo acerca de Pedrito y quiero agradecerles personalmente por haber tomado el tiempo. A ti Margarita por haberte aceptado nuestra invitación y quiero explicarle un poco a los televidentes quién es Pedrito, cuál es su condición Carlos. Claro que sí, damos gracias primeramente por permitirnos estar en este programa y llegar a la comunidad hispana del suroeste de la Florida. Nosotros tenemos hoy en día un proyecto que se titula Ayudemos a Pedrito. Es un proyecto en el cual este niño necesita nuestra ayuda porque tenemos el proyecto de construirle una casa especial para él, ya que donde ellos viven es un lugar que ellos rentan y el lugar no está adecuado para él porque él es un niño que está incapacitado. Él no puede hablar pero él nos entiende todo lo que nosotros decimos y esa es la razón por la cual estamos aquí pidiendo la ayuda a la comunidad hispana para la construcción de esta casa. ¿Cuál es la condición de Pedro? ¿Pedro nació con parálisis cerebral? ¿Tengo entendido? Sí, desde que él nació, él nació en esa condición y últimamente se le están dando, se lleva a terapias, terapias por ejemplo cada semana él es llevado los sábados a un lugar donde le dan terapia con caballos y eso lo ha ido ayudando para que se pueda ir desenvolviendo y pueda tener mayor movimiento en sus manos y en su cuerpo. ¿Por qué ustedes necesitan, por qué necesitas, para explicarles exactamente, y estamos viendo algunas tomas importantes de Pedrito, de cómo él se traslada al colegio, cómo llega del colegio a su casa, pero cuál es la incomodidad mayor para ti Margarita y para Pedrito y también para tu otro hijo. El problema que él está es que él usa una silla de rueda que es eléctrica y es un voz especial que viene a la casa y entonces lo lleva a la escuela, pero cuando él llega a la casa es difícil bajarlo cargando porque él tiene las máquinas pero no cabe en la casa porque está todo chiquito, los cuartos son chiquitos. ¿Y cómo se desplaza de un lado a otro dentro de la casa que es tan incómoda, tengo entendido? Sí, yo lo bajo de la silla y lo pongo en el piso y se va arrastrando, se va jalando. Pero cada día Pedrito está más grande, ya Pedrito va a ser un adolescente, tiene 12 años y para ti es complicado. Sí, porque está pesado y yo ya no lo puedo cargar, él tiene las máquinas que le ha dado Merikey pero el problema es que no se puede usar en la casa porque los cuartos son chiquitos y las puertas son muy angostas, no son anchas, no son así, que tengo suficiente espacio. ¿Cuál sería entonces el sueño de Pedrito? ¿Cómo sería esa casa y la ayuda que nosotros le estamos pidiendo a la comunidad? Una de las cosas sería, por ejemplo, que nosotros veíamos era construir una casa que fuera más grande, el cuarto es muy reducido, inclusive no se le puede dar la terapia en su cuarto, entonces una de las cosas sería, todo su cuarto sería más grande y equipado especialmente para él, o sea, sería una casa exclusivamente equipada para él, es lo que estamos tratando de buscar. Y obviamente esto cuesta mucho dinero. Claro que sí, por ejemplo, ahorita ya nos donaron, nos acaban de donar el terreno, nos donaron el terreno para la construcción de esta casa, pero como quiera es algo muy especial porque es una casa exclusivamente para él. ¿Dónde está el terreno ubicado específicamente? Lo tenemos en Bonita Springs, que es el lugar donde ellos viven en Bonita Springs, entonces este proyecto estamos pidiendo la colaboración de las personas para que nos ayuden, hagan donaciones, calculamos un promedio de unas 140 mil dólares el costo de la casa, con todas las donaciones. Hay personas que nos dicen que por qué no buscamos una casa que están en foreclosure, el problema es que esta casa tiene que ser diseñada. Una casa especial, una casa diseñada especialmente para las necesidades de Pedro. Con rampas, tiene que ser diseñada con rampas, el cuarto de él tiene que ser grande para poder tener todo el equipo que él necesita para la rehabilitación de él, entonces todo tiene que ser, los baños tienen que ser diseñados, que él pueda entrar hasta donde está la regadera, la silla puede entrar hasta donde está la regadera, todo tiene que ser diseñado a las necesidades de él. En estos momentos, Pedrito recibe algún tipo de ayuda del gobierno, ¿cómo está tu situación económica? Sí, recibe del seguro social, recibe un cheque y todo bien ahorita, cuando me estamos trabajando. Maravilloso, pero es importante entonces poder recibir la ayuda de la comunidad para poderle dar esa casa a Pedrito, que tanto necesita para que él pueda estar cómodo y pueda crecer y pueda desarrollarse dentro de sus limitaciones y sus necesidades. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar? ¿A través de quién? ¿Cuáles son las personas? ¿Cómo podemos hacer? Porque yo tengo entendido que hay gente que te está ayudando también. Sí, hay gente que ya empezaron a darnos donaciones, hay personas que están yendo al banco, pueden ir a Wells Fargo Banco y ahí usted puede hacer un depósito, el número de la cuenta, ahorita se les vamos a dar el número de la cuenta. Ahí está el número de la cuenta. O también puede mandar un cheque, ya estamos recibiendo cheques también en el correo a nombre de MCM y a las direcciones Pensilvanas Avenida y entonces usted ve en la pantalla donde usted puede mandar ese cheque y ese cheque también es lo que se llama tax deductible. A final de año nosotros le vamos a mandar una copia de su donación para que usted pueda recibir su deducción de sus taxes. Así es, allí que Carlos Pérez y también Carmen Santiago se han abocado a esta labor para entonces poder darle esa casa que Pedrito sueña. Y si usted tiene un corazón tan grande que yo lo sé, que lo tiene, entonces por favor, solamente no le estamos pidiendo millones, no le estamos pidiendo cientos de dólares. Una pequeña donación es importante porque nosotros, aquellos que tenemos hijos sanos, estamos bendecidos. Pero cuando tenemos hijos con una condición especial como la de Pedrito, todo a veces se nos hace cuesta arriba y nuestra vida se torna un poco más difícil, ¿verdad? Así es. También tenemos un video en YouTube, pueden irlo a mirar, Ayudemos a Pedrito, ahí usted ve el video de él, Ayudemos a Pedrito. Claro que sí, yo les agradezco que hayan pensado en nuestra casa y en De Latino Salida para poder entonces llevarle este mensaje a todos nuestros televidentes. Pedrito, gracias por haber estado aquí con nosotros. Esa casa la vas a tener, seguro que sí. Feliz de estar aquí, ¿verdad que sí? Sí, gracias Pedrito. Y esta entrevista estará disponible en nuestro sitio, en la red, así que ustedes pueden visitar de latinos.tv en donde siempre hay información de interés y donde ustedes también pueden tomar la información de contacto para poder donar por esa causa maravillosa. Y más adelante seguimos con De Latino Salida porque esta vez nos vamos hasta el mundo del entretenimiento, ya que J-Lo aclara el tema del vestido de novia, nos pica la lengua por contarles más y también cómo le fue a William Levy en su debut como bailarín. Y póngase en forma, también participe de una actividad con un fin social a propósito del Día del Síndrome de Down. Pedrito, mira la cámara. Allá, ya está la cámara.